A lo largo del planeta han existido unos himnos que destacaron por resaltar su etnia por encima de las demás. Veamos cuáles son los 7 himnos más racistas del mundo. Francia, irónicamente, tiene uno de los himnos más racistas del mundo, siendo muy nacionalista, critica al extranjero, alaba a la patria y habla de no dejar invadirse. Vietnam está entre los himnos más racistas del mundo. Habla de salvar a la nación de otras etnias y de liderar a su gente para evitar ser sobrepasado por otras culturas. El himno nacional de Sudáfrica de mediados del siglo XX a finales, el conocido como himno del apartheid por su letra y trasfondo político, se considera entre los más racistas. El himno nacional de Arabia Saudí habla directamente de supremacía, es muy nacionalista, alabando al país y los musulmanes, por encima de otras creencias y razas. El himno de los estados confederados de América, conocido como God Save the South, habla de la libertad, entre otras cosas, para mantener la esclavitud de los afroamericanos. El himno NAZI, existente a mediados del siglo XX, está entre los más nacionalistas y aboga por la superioridad alemana ante el resto de etnias. El himno de Israel se considera el más racista del mundo, entre otras cosas, habla de etnias y la superioridad del pueblo hebreo, de Sion y de ser libre en su tierra libre de musulmanes y cristianos. Altyazı M.K.